Hola a todos, pues estamos aquí con Esther, la creadora del blog El Lado Oscuro Bueno, ya lo habréis visto en el corto de Travel Mind Show Hoy os traemos el TA, Adivina la Canción Que consiste en coger una canción que sabemos que yo sé que ella la va a conocer Y que ella sabe que yo la voy a conocer Poned un segundo de la canción y adivinad cuál es Si no lo sabe, el castigo es... Pinzas en la cara Va a ser un tag doloroso Sí ¿Preparad? Vamos a hacer ¿Nones? Pares Una, dos y tres Cinco El Lado Aquí están las canciones de Esther Sobre todo hay bandas sonoras de películas y grupos de música que sé que a ella le gustan ¿Es una mujer? ¿Es una mujer? Mi puñeta la idea, directamente ponme la pinza Gatsby No, cómo duele, Dios mío Me cae de la cara porque llevo crema Espera que te la pongo en otro... ¡Ay Dios mío, cómo duele! ¡Ah! ¡Vale! 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 ¡Hostia! ¡Ja ja ja! Es complicado, ¿eh? ¡Hostia! Eso no sé lo que es Sé que es una mujer Es una mujer Te voy a poner otro trozo Sí, sí, ponme otro trozo ¿Bandas sonora o cantante? Es de una serie ¡Hostia! ¿Una serie? Es una serie musical Ah ¡Ese es más! ¡Ese es más! ¿A que sí? ¡Ese es más! ¡Ese es más! ¡Hostia! 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 A ver, ¿esa es más? ¿Sería musical? ¿Reach for me? ¡Sí! ¡Sí! ¡Toma! ¡Sí! ¡Toma! ¡Sí! ¡Toma! ¡Sí! ¡Toma! ¡No lo puedo creer! ¿Has visto la pantalla? ¡Se lo juro que no! Ay, por favor, ¿no? Es muy mal planteado, ¿eh? ¿Está viendo un nuevo piercing? ¡Dios mío! Si quieres... ¿Te suena? Estoy... ¡Qué detención! Vale. Hostia, yo no sé lo que es eso. Es una mujer. No tengo ni idea. A ver, dale. ¿Otra? Mujer. Porque era una mujer. Pero no es gaga. No me sonaba gaga eso. No. ¿No ubicas nada, nada, nada? Es que no escucho, habiéndome una última oportunidad, por favor. ¡Noooo! Wish I Wish Here de Stephanie Germanotta del disco Red and Blue. Esto no vale. Fantástico. No quieras tú. Voy a ser buena, venga. ¿Qué te ha hecho? Hostia, como duro. Te da muchísimo. ¿Qué va, eh? Vale. Joder, es que no me da tiempo a escuchar nada, por favor. Eso es menos de un segundo, usted. ¡Rumores y mentiras! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ey! ¡Alecíote! Uff, qué chunga. Espera, te voy a poner otro cacho. Me encantan los rayos y los truenos y la música y chan-chan-chan. Pista, banda sonora. Banda sonora. Banda sonora. ¡La tienes! ¡PLANES TERROR! ¡Es PLANES TERROR! ¡Sí! Me encanta PLANES TERROR. Interesante, interesante. Eso es que es difícil. ¿Pero eso qué es, por favor? ¿Algo en la Living America? ¡No! ¿Qué sé qué es eso, por favor? Otro trozo. ¡Rubén! 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 ¡Pifa! ¡Adivínala, por favor, que es muy duro llevar una pinza! ¡Es de los Miserables! ¡No! ¡No! ¡Muy rindo! ¿Qué es? ¡Es rabia y tarantela de malditos bastardos! ¡Malditos bastardos! ¿Qué haces en la oreja? ¡Ay! ¡Venga! ¡Ay! 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 ¡Sí! ¿De verdad no tenéis ni un puñetera idea de lo que duele esto? ¿Lo decís lo que es? ¿Y lo duele? O sea... Por favor. Mejor si esta... A ver si esta la conoces. Me parece que me estoy fumando algo, ¿sabes? ¡Qué dolor! Yo soy así hipster. De estos que se ponen en cualquier cosa. En... Así. Así. Bye. So slowly. Es muy fácil, ¿eh? Uff. Esta es muy chunga. ¿La tercera? Tarantino. No. ¿A que no? Pues esa es la que se me viene. No. Vale. Venga. Es más. No. ¡Joder! ¿Gaga? Sí. ¡Hostia, hostia! Por favor. Dame otra oportunidad. Venga, venga. Céntrate. Joder, estas de las complicadas, de las que ponen a prueba si eres fan o no. Joder... ¿Es una de laser? Hostia, hostia... ¿Electric Kiss? ¡Sí! 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 ¡Esto no vale! ¡A ver a ver, voy! ¡Es GIM! ¡Es GIM! ¡Es GIM! ¡Es GIM! ¡Qué canción! ¡Es GIM! ¡Es GIM! ¡Es GIM! ¡Es GIM! ¡Es GIM! ¿Estás preparada? ¡Sí! ¡Es GIM! ¡Es GIM! ¡Es GIM! ¡Es GIM! ¿Eres el de la Bahancártel? ¿Eres el de la Bahancártel? ¿Es un hitot? ¡Sí! Esa suena a Bad Romance pero no suena a Gaga ¿Tienes lo que bien? Es Bad Romance Muy bien, muy agudo Es The Boarding Way Es Lady Gaga Sí, sí Pero no es el título de la canción ¿Pero podrías cantarla? ¿Preparado? Super Bass Venite ¿Qué va? Es una banda sonora Una catedral Pero yo no tengo ni idea de dónde eres Te pongo otra ¿Juego de Tronos? Sí ¿Sabes ubicarla? El comienzo No Pisa, pisa Tengo una azul que son muy bonitas Las azules ¿Tim Barton? Sí Ahora solo te vas a ubicarlo, Feli No Ya ¿Pues hay antes de Navidad? No Te gusta mucho No, no voy a cada vez No No lo sé Rubén Una pizza naranja Es Frankie Es Frankie un Winnie Si te va a doler mucho ¿Cuándo se hará? Es gris ¿Si? ¿Si? ¿Cuándo se hará? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Bueno amigos Pues vamos a terminar ya Porque estamos a punto de llorar Esto es horrible No lo hagáis en casa Es peor que Jackass Así que muchas gracias por vernos Y nada Si os ha gustado y queréis que sigamos haciendo cosas de estas Dadle a like y suscribirse Y si simplemente os damos pena Lo mismo Compartidlo Que todos vean lo catetos que somos Tío Ya no queda otra Muchas gracias por vernos Adiós Oh Oh Dios mio Oh Que vengas cuando te la juntas Oh Dios Es horrible Hostia, hostia, hostia Dale, ah